Gracias por continuar con nosotros, la división interna del Partido Revolucionario Dominicano se agudizó este martes al ser elegidos los legisladores para ostentar la vocería por los grupos que lideran el expresidente Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado. Nuestros compañeros Pablo Luis Santana y Mayra Ogando cubrieron las incidencias en las que Miguel Vargas eligió a Rudy González para la vocería ante la Cámara de Diputados y la tendencia de Mejía a Eugenio Sedeña. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por tercera ocasión el congresista perdeísta por la provincia de Azua, Rudy González, fue escogido este martes como vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano. Francisco Antonio Santos Sosa. Fabio Ernesto Vargas. Presente. La elección se produjo tras el pase de lista de los 79 diputados y de comprobarse que en la asamblea estuvieron 41 presentes. Doctor Rudy González. A seguidas el congresista Radamés González propuso a Rudy González para continuar como vocero en la Cámara de Diputados, a José Jaques como vice vocero y a Ana Miledis Cuevas como secretaria. A partir del próximo 16 de agosto tendremos a la compañera Ana Miledis Cuevas como secretaria, al compañero José Jaques como vice vocero y al compañero Rudy González como vocero en la Cámara de Diputados del Partido Revolucionario Dominicano. La escogencia fue certificada por una abogada notaria. Certifico y doy fe que en esta reunión de un total de 78 diputados, 5 ausentes que son los diputados de Ustramán, hay un total de 41 presentes en lista para que hace un total de un 56%. Juran ustedes cumplir con sus responsabilidades y acoger las líneas partidarias que en ese sentido, en el ejercicio y en el camino político a transitar a partir del 16 de agosto. Diputados presentes en el acto definieron las escogencias como exitosa. Realmente lo que acaba de pasar era lo que se veía venir desde hace muchos días. Todos saben que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha contado con el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas. El periodo para el cual fueron elegidos Rudy González, José Jaques y Ana Miledis Cuevas expira el 16 de agosto del 2013. Los legisladores seleccionados para integrar el bufet directivo del PRD en la Cámara de Diputados prometieron trabajar por la fortaleza de ese partido. Ahora paso con mi compañera Mayra Ogando quien está en el Congreso Nacional donde precisamente este martes diputados de la facción que acabé Hipólito Mejía eligieron también su vocero. Buenas tardes Mayra. Gracias Pablo Luis y muy buenas tardes. Ciertamente como has dicho, mientras los seguidores de Miguel Vargas eligieron a Rudy González como su vocero aquí en la Cámara de Diputados, los seguidores de Hipólito Mejía escogieron a Eugenio Sedeño. Pero Hugo Tolentino Dip, quien encabezó esta reunión aquí en este Congreso Nacional, dijo que el PRD se quedó sin vocero y que lo que se ha escogido son representantes de cada una de las facciones. Él dice esto porque para el PRD tener un vocero aquí en el Congreso Nacional se debió contar con la presencia de 40 diputados y que de acuerdo a sus convicciones, ni en esa reunión que solo asistieron 30, ni en aquella donde se dice que fueron 41, corresponde a la totalidad que se necesita para esos fines. Él dice que el partido cuenta con 79 diputados contando con 4 de Ultramar, 3 de los cuales asistieron a esta reunión. El fondo moralmente va a ser nuestro vocero, pero llámenlo representante o como sea, porque allá no se eligió ningún vocero tampoco. Yo le he mostrado a usted 3 de los 4 legisladores de Ultramar, que ellos dicen que lo tenían allá y dicen que tenían 41, pues termina teniendo 38 nada más. O sea, toda la prensa que estaba allá, allá se dejó entrar desde el principio, fue levantando la mano, llamado por su nombre y firmando. O sea, la prensa que estaba allá está con cierta de que habíamos 41. Hugo Tolentino Ditt hizo acusaciones duras contra Rudy González, a quien acusó de estar asociado a los intereses del gobierno de Leonel Fernández y del próximo que será Danilo Medina. También escuchemos las palabras del que ha sido escogido como representante de la facción de Hipólito Mejía, aquí en la Cámara de Diputados, Eugenio Cedeño. Serán ellas, nuestros actos, los que van a hablar en el transcurso y en el devenir de este año, durante el cual estaremos representando al Partido Revolución Dominicano, a la dignidad del PRD en esta Cámara de Diputados. Aunque se habla de representantes de cada una de las facciones aquí en el Congreso Nacional, se sabe que en los bloques se llevan acciones que deben ser dirigidas o encabezadas por un vocero. Hasta ahora se desconoce quién llevará la voz cantante en ese sentido. Esta reunión de aquí del Congreso fue convocada por el secretario general del Partido, Orlando Jorge Mera, quien no asistió. Con este último detalle, yo paso con ustedes al centro de noticias. Gracias, Mayra y a Pablo Luis Santana. En otra información, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, rehusó referirse este martes a las denuncias realizadas por la secretaria de Organización de esa estructura política, Janilda Vásquez, de supuestamente ser agredida y golpeada, también maltratada por el jefe de seguridad de la Casa Nacional del PRD. Mientras que legisladores que apoyan a Vargas Maldonado calificaron las quejas de Vásquez como un show politiquero en los medios de comunicación con la alegada finalidad de buscar notoriedad. Yo me voy a referir solamente al objetivo que ha sido este encuentro, que ha sido la elección. Más adelante estamos a la disposición de dar... Lo de ayer fue un show de mal gusto, que esta compañera está buscando notariedad pública y recurre a la mentira, a la mentira vulgar, porque esa compañera no tuvo ningún contacto físico con ninguna gente de seguridad, porque ella estaba fuera y yo estaba adentro. Este lunes, la secretaria de Organización, Janilda Vásquez, denunció en una rueda de prensa encabezada por Andrés Bautista y el secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera, que fue víctima de un brutal asesinato, maltrato del jefe de seguridad de la Casa Nacional del Partido Blanco por presuntas instrucciones de Vargas a Maldonado. Y siguiendo con este tema, dirigentes y legisladores del Partido Revolucionario Dominicano rechazaron este martes que un tercer grupo media en la crisis interna que afecta a esa organización política, que está dividida en dos bandos encabezados por Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía. El exsenador por la provincia de San Cristóbal, Aníbal García Dubergé y el diputado Aquiles Ledesma, manifestaron que cualquiera que pretenda ser intermediario en el conflicto interno del PRD debe reconocer primero a Vargas Maldonado como presidente de ese partido. En esta ocasión, solo hay una unidad posible, la que puede establecerse alrededor de la institucionalidad partidaria que representa Miguel. Todo lo demás es una expresión disidente. El PRD no puede ser una confederación de grupos que pueden determinar el rumbo de la organización. El PRD, los PRDistas, lo único que tienen que integrarse al organismo, a los mecanismos institucionales y el que quiera, respetando eso, tener corrientes internas, eso vale, pero la corriente interna lo primero que tiene que hacer es fortalecer el partido. Ambos dirigentes PRDistas expresaron sus opiniones al participar en la escogencia del bufet directivo de este partido en la Cámara de Diputados, encabezado por el presidente de esa organización política, Miguel Vargas Maldonado. Y el asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo Marino Vinicio Castillo anunció su respaldo al proyecto de ley que repose en el Congreso Nacional que regulará los salarios de los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado. El jurista y dirigente político indicó que dentro de la administración pública existen sueldos excesivos. Bien, Ani, ahora pasamos brevemente, de inmediato retornamos con más a Noticias Telemicro. Quédese con nosotros.